Hola Sí, ¿cómo andas? Bien, todo tranquilo Che, acá en Valo me está pidiendo una ayuda con algo de estadística Después Eso Sí, sí, y si no paso ahora, yo le busco a Jolín Rey Media Y paso por ahí, si no Listo, listo, nos vemos, besos Listo Acá está bajado Acá 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 Ven Salí de ahí, ¿dónde me pones? ¿Qué cargas? Tanoco Punto Cif ¿Dónde está? Ese, el archivo Cif Está bien Está bien, el archivo Aquí Bien, ahí está Linc Semillas Está bien Bueno, para Si llevo así, no Tienes que decirle, tienes que extraer lo de Cif Bueno Los dos Otra gente que dice extraer Seguramente En uno ¿A dónde? A borrar Es que está ahora, no me gusta ¿Y qué es esto? ¿Me toca ir con el norte? Ah, no, otra Vale Ahí está, ¿qué es lo de Cif Justito Ahí está Bien, los ojos in Ahora se supone que vos abrís Open Le pones buscar No No, el Cone no No es el Cone Entonces No, no es un proyecto A veces hay que instalarlo con el Con el Primero A veces hay que instalarlo con el otro Y Hay que instalarlo con el otro ¿Qué es eso? No, no, no ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esa! Quiero un más grande, bueno después, sí. Entonces, vamos a usar sólo datos de especies, de especies y ambientales, estas. Sí. Y co-variables no. 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 Bueno, Anita, cuando a variable should be used to extract pattern from explainer variation, interpret pattern extract from explainer variation. Sí. Ahora sí. Documentos no. Escritorio. Acá no. Bueno, acá te dice cuál. All files. Entonces, estábamos en, ¿qué le dijimos? Especies. Esta. Sí. No importa. Ya está. Y en variable variable, acá le decís all files y te muestra todos los tipos que tenés. Sí. Sem. ¿Por qué? Es lo que tenía. Creo que era... ¿Y por qué no este? Sí. Sem. Ah. Bien. Acá nos va a solucion. En find names vamos a ponerle que lo guarden el mismo. Sí. Sí. Repito. ¿Qué hacemos? Bueno. Como acá tenemos... Como acá tenemos variables explicatorias, podemos hacer un CSA, un RDA. Sí. O un CSA. En cualquier parte de mí, esto es lo mismo. Sí. Hay diferencias, pero no sé exactamente. Sí, sí. CSA es lo más. Interespecies vistas. Entonces, ¿qué es esta? Sí. Sí. Un Bitplot que nos haga y no hay que reescalar nada. No transformar. Sí. Y acá esto era... Ah, para borrar algunas, ninguna. Claro. No sabemos. Hasta ahora no. Hasta ahora no sabemos. No sabemos. Forward selection, automatic selection. Y no sé por qué está... No me acuerdo esto, sabía que está... Gracias. Te dan la bienvenida. Oh. Esto está por default, así. Sí, pero ¿cuál es? ¿Recordás? No. Porque hay una forma para poder seleccionar cuáles son las variables que quedan o se salen. Sí, pero eso es... El paso siguiente. El paso siguiente. Porque con este lo que vos haces es ver el peso de cada uno. Ajá. Vamos a ver esto. Yo no me acuerdo. Sí. Evaluar. Evaluar. Recording analysis with Monte Carlos simulation test. Sí. No perform... No hacerlo. Sí. Significance of field ordination axis. Significance of canonical axis together. ¿Lo podemos los dos? No se puede. Above test. Genial. ¿Puedes llamar a full model? Full model. Vale. Listo. Promotation también. También no tenemos restricted, set. Evita. Sí, acá. Y ahora? Analize. bien hizo bueno acá dice que se hizo el 5 después Scaling of Nations Code 2 diagnóstico 3 el número de muestras la 4 la muestras definida la muestras esto era importante me parece para informar después y estos son los pesos y la especie bosque primario agregado cerca y lejos estos son las semillas era algo de las variedades ambientales en relación con la producción de semillas pero no sé si lo pusimos está bien o está al revés y acá te dice en varios acá te da los valores de los F1, F2 y F3 la correlación de las especies de las variables y las variables identificatorias el porcentaje de varianza de cada uno y el acumulado la que se trata tengo una duda ¿me pedís un cachito? sí ¿cómo se hace para ver? lo que quiero ver es que decía cada uno semillas vos querés ver lo que decía dentro si no hay un blog de notas abrir con ahí está abrir con yo no te pago no te pago no te pago no te pago es esto lo tienes que tirar adentro claro tirarlo adentro exacto es el sem sem lim ahí está bien estos son los claro estos son las cantidad de semillas dentro de los distintos lugares y la fecha y estos son años sí claro estos son las filas acá esos serían semillas es la cantidad de semillas y las variables ambientales esas especies por especies donde esa especie tiralo a ver si está bien eso bajá bien oh variables ambientales entonces lo hicimos ¿no se ha hecho bien? especies es variables ambientales eso hay que cambiar el que de nombrar ¿me fijamos? sí esto hay que nombrar dale al revés el guardado del cosito sí eso es Efe 2 1 anda ámbia 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 y semillas está bien también está bien y semillas de las especies bueno entonces ahora vamos de vuelta que hijo de punta que hijo de punta esto que me está loca que hijo de punta que es un cafecito un té de tiro ¿qué pasa? voy a cerrar cosas acá esto lo vamos a cerrar aceptar gracias por tu ayuda tenemos un sencillísimo orden ¿cannot, close, low ¿por qué? no importa aceptar porque tenés que ¿no quiere? ¿sí? no eso pusiste así listo ahora sí abrimos de vuelta el canoc sí igual me encantaría tener el simbolito en el escritorio bien siguiente new project siguiente data ¿qué? ¿especies? seguí bajando acá semillas bien ámbia esto vuelve acá una vez no hacemos el ah crees que hagamos seleccionar manual listo y usar el monte carlo esto nos había faltado pero ojo que ahora tenemos que bueno vamos a ver con qué nos quedamos ¿eh? se supone finalizar de ti mirá hace un montón que solution con el de un proyecto ¿no? sí ah vos querías esto ¿te acordás? vos querías esto bueno Pepe ¿vos te acordás que cada uno no importa me gusta el mío o trabajo precipitación de invierno ¿será? eh no importa bueno ¿qué querés? bueno ahora la idea es quedarse con alguna de estas marianas ¿cómo hacés? vos lo que hacés ahora es decidir y vas incluyendo sí o testear ¿cómo testear? vamos a probar antes de elegir testeamos entonces te dice permutación tanto el valor F es tanto el valor estimado es significativo bien ok entonces acá la le puedes incluir sí sí la queremos y vamos testeando todas también es significativo la incluimos precipitación máxima de invierno testear variable no es pero esperá por eso no le va a vamos a poner un límite hasta 0 a 1 ¿qué parece? espera ¿y la de abajo? ¿por qué no testear la de abajo? ¿y? la 12 vos decís todas esa no ok entonces vamos a incluir esa incluir esa ya la estamos ponle testear a ver si cambia algo porque no esto suele ser así de raro no, listo ya fue nos quedamos con 3 ¿y las otras? claro ya están todas todas estas bueno nos quedamos con esas de abajo bueno, listo Diego para empezar vos me estás enseñando listo dale stop selection stop selection analyze analyze